Más que importante, inclusiva, simbólica, necesaria en nuestra comunidad, porque bueno, es algo que ya es parte de la comunicación. Nosotros, sinceramente, cuando miramos una película, vemos que está subtitulada, vemos que está traducida, pero también hay otro lenguaje que hoy por hoy es muy necesario, que es el lenguaje inclusivo, que es el lenguaje de señas. Entonces, bueno, el CED ya hace un tiempo, tenemos a la profesora para sordos e hipoacúsicos, Mónica Bertolet, que ella lleva adelante dentro de nuestra institución diversos talleres para ir preparándonos para este tipo de comunicación, porque es una comunicación universal y que nos va a permitir de alguna manera la total inclusividad en el mundo. Es así. Es más allá de las personas sordas, me parece, que sirve para todos. Sí. Es más allá y también es la completud de la comunicación. La persona hipoacúsica o sorda creemos que son los menos y no. Sabemos muy bien que es un alto porcentaje que está en la comunidad y que también necesita comunicarse y, bueno, estar al tanto de todo, ¿no? Pero pensándolo a nivel global también, ¿no es cierto? Hay idiomas. Uno dice, bueno, el inglés es el idioma universal, pero no todo el mundo sabe inglés. Yo pienso que si todos los países del mundo coincidirían en enseñar el lenguaje de señas, sería una forma, por lo menos, de comunicarse lo básico entre todas las personas del planeta. Sí, sin duda. Y sin duda es la decisión también. Nosotros sabemos que todo lo que estamos involucrados en el tema de discapacidad ya es universal. Creo que es el idioma más universal que existe y más inclusivo. Por ello, en el marco de nuestros 25 años y en el marco también que vos lo tenés muy presente y que recién lo estuvimos charlando previamente, el mes de octubre es el mes de las personas con discapacidad, vamos a hacer una pintada. Esta pintada la vamos a realizar este viernes 27. Desde las 7.30 vamos a comenzar y ya les explico porque realmente es un privilegio y un honor poder contar con Luisito Dona, que ya es un amigo de la institución, ya es parte nuestra desde hace muchos años. Él va a estar con sus manos mágicas y sus manos creadoras plasmando este abecedario inclusivo, este abecedario de leyes de señas en una pintada que la vamos a realizar en la pared que está ubicada sobre calle Belgrano y esquina Tomás Luvari. Es una pared que es muy visible, por eso la elegimos y que bueno, Luis, él va a ser la parte más de dibujos y el set nosotros lo vamos a pintar. Obvio, para poder llegar a ese momento hay una previa muy grande y muy importante que acá se la debo como últimamente debemos muchas cosas, pero yo sé que es la municipalidad y yo sé que la municipalidad ya con nuestro agradecimiento se conforma, pero bueno, la municipalidad nos ha apoyado en este proyecto, de hecho él es parte también de esta expresión artística e inclusiva y bueno, nos ha permitido preparar la pared para que corresponda a todos los que son insumos, todo lo que es un poco la comodidad que vamos a tener nosotros de estar ahí al aire libre este viernes, que es un día hábil, así que va mi invitación a todas las personas que estén transitando por esa calle, que pasen y que con una pincelada sean parte de este proyecto. Y me imagino también después todos aquellos que se quieran acercar cuando esté listo a sacarse fotos, a etiquetar al set, a que se conozca este mural y como San Carlos es turístico, seguramente lo va a visitar mucha gente, porque no hay en muchos lugares, he visto en algún lado algunas cosas como muy perdidas, pero no sé si el abecedario completo. Sí, este es muy ambicioso y es hermoso porque vamos a ocupar casi toda la pared, viste que el set siempre... Y sí, a todo lo grande, nada chico. Vamos para que sea realmente visible y se pueda entender la seña, porque hay determinados abecedarios que no son claros y no están admitidos. Este realmente es oficial y es uno de los más claros para que todos los podamos entender. Así que bueno, y bueno, creo que también esto es el punto de inicio de nuestro trabajo en lo que refiere a este lenguaje inclusivo, porque nuestra intención es a partir de nuestros talleres que tenemos dentro de la institución, a futuro, a mediano plazo, a corto plazo, empezar a proyectar talleres para la comunidad, talleres para las distintas asociaciones o instituciones intermedias, que también formen parte de esta inclusión, ¿no? Y que bueno, lleguemos un momento en que cada publicación en las redes sociales pueda tener esta forma de expresión incluida. Bien. Que no solo sea la verbal o la escrita, sino también la de señas. La de lenguaje de señas. Tati, además me decías que este viernes también van a estar participando de una maratón. Sí, este mes, perdón, este viernes vamos a participar un grupo de 12 concurrentes, que aquí tengo anotado quién es la institución que lo organiza, que bueno, está nuestro profesor de educación física, Fabricio Martinelli, ocupándose de toda la organización. Otro agradecimiento también a la Municipalidad de San Carlos, que nos ha donado las remeras, que nos van a identificar. Entonces, 14 concurrentes de nuestra institución participarán de una caminata que se organiza en la Costanera Este, y la institución que de alguna manera es responsable, es el Centro de Día Nuestra Señora del Hogar, obra del Padre Mario. Esta es una institución de Santa Fe, nosotros en realidad no somos una institución aislada de lo que trabaja el sector a nivel provincia. Entonces, esta posibilidad de estar permanentemente vinculadas y articuladas a todas las organizaciones que trabajan en discapacidad, nos permite también salir de los horizontes de nuestro San Carlos y poder integrarnos a las actividades y a los proyectos que se organizan en otros lugares. Así que bueno, este viernes nos toca ir a Santa Fe a participar de una caminata muy representativa en este mes de la discapacidad. Justo mientras vos me lo decías, lo estaba buscando en las redes sociales justamente de esta parte, de esta fundación del Padre Mario en Santa Fe, y la verdad que estoy viendo algunas ediciones anteriores, muchísima gente, así que me imagino que va a estar espectacular. Dice este 27 del 10, todos a la Costanera Este, llega una nueva edición de la Maratón Aniversario, inscribite en Dirección Técnica, bueno, y da la dirección donde inscribirse. Así que, Tati, felicitaciones. Luego vamos a pedir que nos compartas fotos, seguramente van a sacar fotos, videos, todos los que participen de esta maratón. Sí, de hecho, quiero también comentarles que no es la primera vez que vamos a participar. Como bien leíste, es otra edición más y nosotros ya hemos ido otros años. Además, también, como que cada oportunidad siempre nosotros la resignificamos y la ampliamos. Así que, bueno, este grupo que va a participar no solo va a estar en el maratón, sino que después también van a hacer un paseo por el shopping, van a pasar por McDonald's, y bueno, van a convertir este evento social en un evento también recreativo y de paseo, que siempre es oportuno.